Música ¿Cómo comenzamos? No lo sé La historia que nos quitó era de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que ocurrió y lo que... Con la luna y las estrellas Que en tus ojos renace el mañana Música 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 Felicidades Nubes con el viento Nubes con el viento Más información注bida Nubes con el enlace Lugas con el enlace Nubes con el enlace Compartilita En Raiz Más información Saludos, saluditos, felicitaciones Saludos, saluditos, felicitaciones Saludos, saluditos, felicitaciones ¡Gracias! 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 ¡Viva la huelga! ¡A la huelga! ¡Viva 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 la huelga! Tengo mi padre de caballos para la revolución, a uno le llamo el jirguero Y a otro le llamo el goleón Cuando iba de pesa arriba, y eso se veré, me lo juro con saliva A Tarino le editaba, y yo solito menos como, ahora vamos a la pareja que está pura, balas de plomo Hay personas que nos ayudaron también, muchísimas gracias, y todos los que vinieron también, ya cuando me dan la película, gracias por todo ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Eso! ¡Gracias! Y me fuiste despertador, de cada sueño donde estabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!